Amén, esta es la casa del Señor, es nuestra casa también, amén Y aunque las sillas estén dadas vueltas, la presencia del Señor no cambia en su casa, amén Y aunque estemos viendo para otro lado, la presencia del Señor está aquí Y cuando estemos viendo para el otro lado, la presencia del Señor ahí estará, amén ¿Por qué? Porque estamos construyendo casa para Él Y si Él no la edifica, en vano la construimos, pero su presencia está ahí ¿Sabe por qué? Porque Él lo ha prometido, dice su palabra que donde dos o tres o más reunidos en su nombre estén Ahí Él estará, así que no falte porque aquí vemos más de dos, más de tres y su presencia está aquí, amén Así que dale ese aplauso fuerte al Señor, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro pastor en esta mañana Dios les bendiga hermanos, dale un aplauso más fuerte, déselo, déselo Yo creo que Dios se lo merece, puede tomar asiento Es una alegría poder estar aquí y compartir la palabra del Señor en esta mañana Una mañana inusual, pero también de bendición, amén Yo creo que hay cosas que Dios nos permite pasar Yo creo que todas las incomodidades van a tener beneficio para su obra y indudablemente para nosotros, amén Antes de comenzar, yo le voy a pedir que mire a su hermano que está a su lado, mírelo, dígale Dios te bendiga Si está al lado, atrás, dígale me alegra de verte, qué bendición que podamos estar aquí en esta mañana, amén Como mencionaba mi esposa, antes de comenzar, estamos en otra posición, aún en el mismo lugar Yo no sé cómo se siente usted cuando hace cambios en su casa Mueve un mueble, cambia la cama, se siente como que estuviera en otro lugar ¿No le parece, verdad? Y dice, wow, por eso muchas veces uno cuando compra una casa o va a un lugar donde va a vivir Está viendo, dice, ah, pero aquí no puedo hacer nada Cuando haya algo, dice, qué incomodidad El Señor nos está permitiendo, hermanos, estar en esta temporalmente así Pero confiamos en Él que va a ser por poco tiempo Tenemos un gran reto en el poder estar aquí Porque cuando ya todo termine, será el doble de espacio de lo que tenemos en este lugar Amén, déle un aplauso al Señor por eso Déselo a Él, déselo fuerte, creo que Dios lo merece, amén Y eso es un reto para nosotros porque vamos a tener suficiente espacio para poder recibir a más personas Confiando en el Señor de que Él va a llenar esta casa Y los que estamos aquí vamos a crecer y nos vamos a afirmar más, amén Hoy vamos a hablar acerca de un tema, no es una serie, es un tema separado Pero es algo que quería compartir con ustedes Y es, hermano, participar en el crecimiento y el servicio Usted lo tiene en sus notas diferentes, ¿verdad? Para que, como dice, pueda leerlo un poco mejor Pero también lo puede ver en la pantalla o en su Biblia Hemos tratado de que todo corra normalmente como lo hacemos, ¿verdad? Un poquito diferente Pero la gracia de todo esto, hermano, es que podamos gozarnos en el Señor, amén Y que podamos aprender de su palabra Por eso vamos a compartir este tema acerca del crecimiento y el servicio Todos los que estamos aquí somos llamados a participar para poder crecer Y también para poder servir Le voy a pedir que abra su Biblia o sus notas O lo pueda leer en la pantalla en Juan capítulo 6, versículo 1, ¿lo tienen? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Lo tienen, dice así de la siguiente manera Después de esto, ¿lo tienen? Ayúdeme todos juntos, por favor Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberia, ¿lo tiene, hermano? Ayúdeme a leerlo, en voz alta, por favor Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos Versículo 3 Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él Gran multitud, dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero este decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Más que esto para tantos? Entonces Jesús dijo, versículo, seguimos leyendo Haced recostar a la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como en el número, como en número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados Asimismo de los peces cuánto querían Y cuánto se hubieran saciado Dijo a sus discípulos, recogé los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Versículo 13 Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido En este pasaje hay una gran enseñanza para todos los que estamos aquí Porque podemos ver el gran milagro que el Señor hizo con poco Y yo creo que eso es algo que usted y yo entendemos Cómo Dios puede trabajar en aquello hermano En lo que a veces podemos ver tan reducido o tan insignificante O quizás no lo suficiente Y Él lo puede transformar en algo poderoso En algo sobrenatural que va a beneficiar a alguien Amén Yo creo que ahí es una enseñanza que nosotros podemos ver Pero cuando nosotros vemos más allá de lo que simplemente el Señor hizo Cuando multiplicó esos panes y esos peces Y alimentó a la multitud También hay algo que yo quiero que usted observe Porque a veces pensamos que el Señor permite que pasen cosas Para nosotros ser probados Pero hay cosas que el Señor nos está mostrando en ese pasaje Que es indudablemente no que se le revele a Felipe Sino que en ese pasaje cuando el Señor le pregunta a Felipe Que realmente Felipe se revele en sí mismo ¿Me está entendiendo? Porque a veces nosotros leemos para que pudiéramos entender De que sea el Espíritu Santo revelándole a Felipe Quién era Jesús Sino que más bien en este pasaje podemos ver claramente Cómo Felipe, el Señor lo prueba a Felipe Para que se revele a sí mismo Cuando nos vemos en una situación como esta Y yo quiero que vea, podemos ver realmente si estaba creciendo Felipe Y si estaba sirviendo cuál era su corazón, su mente Cuál era la manera en que miraba las cosas que estaban aconteciendo a su alrededor Porque lo primero que pensó Hay aquí unos peces y unos panes Hay suficiente para mí, para ti Quizás para otro metiche que esté ahí cerca de los otros No va a ajustar para los doce discípulos Mucho menos iba a ajustar para esa multitud que estaba siguiéndolo El Señor le estaba mostrando a Felipe O quería que a Felipe se le revelara lo que había en sí mismo Amén hermano, no sé si está entendiendo usted eso Por eso, cuando vemos todas estas cosas Nos demuestra que no importa la imposibilidad No importa los impedimentos que a veces podamos estar pasando Lo que Dios quiere es que usted y yo podamos crecer Y usted va a entender a qué se refiere cuando hablamos acerca de crecer Crecer hermano, no solo es la cantidad de años que nosotros podamos ser cristianos Sino que crecer va a ser cuando vamos a ser probados En las situaciones que se nos presenten día a día No solo en la obra del Señor Sino también en las cosas cotidianas Cómo nosotros vamos a trabajar O cómo nosotros vamos a reaccionar Ante esas cosas que diariamente nos pasan Amén Entonces hay unos puntos ahí que quiero compartir con usted Antes de poder continuar Quiero que entienda que Dios siempre tiene la disposición de querer usarnos a todos Pero ahí en esa bendición de poder ser instrumento del Señor Él necesita que nosotros hayamos crecido Muchas veces nuestros hijos Si siempre pensemos que Dios utiliza la relación familiar Como un ejemplo de cómo es la relación que podemos tener con Él A veces nosotros nuestros hijos han crecido de estatura Pero no de mentalidad A veces uno lo mira bien No sé si ha visto usted a personas que son bien grandes O sea, hablando de hijos que son altos Pero tienen la mentalidad de un niño No ha visto, dice, tan grandote y jugando con carritos ¿Verdad que sí? Pero si esa es la etapa en la que está El problema es de que pase el tiempo y siga estando en esa etapa ¿Me entiende? Sino que ya hay una etapa donde tiene que ir Que ya no quiere carritos Sino que ya quiere interesarse en otras cosas Bueno Entonces, señores, eso es lo que quiere con nosotros Amén Por eso es necesario Ahí en el punto uno Ahí en las notas que usted tiene Hermano, es necesario ponerse a trabajar para crecer Diga conmigo crecer No solo de estatura, sino también de conocimiento Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 Dice la palabra de la siguiente manera Antes bien, ¿lo tiene? Crecer, ¿en qué dice la palabra? Crecer, ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Fíjese lo que dice aquí Pedro, claramente está diciendo Escuche, crecer en la gracia y qué? Y el conocimiento Cuando entendemos acerca de crecer en la gracia Estamos, somos llamados a valorar la gracia A vivir bajo esa gracia A comportarnos con la gracia del Señor En no menospreciar su sacrificio Y entender que ya no vivimos nosotros para sí mismos Sino que vivimos para Él Amén hermano Vivimos para el Señor Ya no vivo para mí Porque entonces venimos a menospreciar la gracia del Señor Pero hay algo más que dice ese versículo Donde dice que podamos crecer en la gracia ¿Y qué? Y conocimiento El conocimiento es lo que a nosotros nos ayuda A poder entender las cosas de Dios Cuando no tenemos el conocimiento Y no sólo la palabra que usted pueda leer Sino un conocimiento puesto en práctica Porque eso es lo que quiero que usted Que todos podamos entender Que el conocimiento al cual se refiere el Señor No es simplemente leer la Biblia Sino hacer esa palabra parte de mi vida Porque todos hemos leído este pasaje ¿Sí o no? Todos sabemos que Dios nos ha llamado a crecer Todo probablemente lo hemos leído Lo hemos escuchado Lo hemos Quizás hemos sido parte de una enseñanza Pero no hemos entendido la última parte de ese versículo Cuando dice a Él A Él Está hablando del Señor Jesucristo A Él Sea la gloria ¿Cuándo hermano? No mañana No está hablando del próximo año No está hablando de los próximos cinco años O diez años Sino que está diciendo ¿Cuándo? Ahora Diga conmigo ahora por favor Es ahora hermanos No es el día de mañana No es dentro de un par de horas Es ahora Ahora es ahora La palabra claramente nos está diciendo Hoy Creo que hay un país donde dice Dice ahorita Dice Está hablando como que es Para después ¿Verdad? Dice ahorita Y uno dice ¿Quiere comer? Dice ahorita Y ya le sirven Pero le dije ahorita Y ahorita significa Más tarde ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces como que uno Y qué onda aquí pues Si me dijo ahorita ¿Verdad? Como este país es multicultural Tenemos que entender hermanos Cómo es la manera de 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 O conocernos Cómo somos ¿Verdad? Porque venimos de diferentes lugares Yo les cuento mi experiencia Cuando vine aquí Me dijeron la primera vez Que me invitaron a comer unos tacos Dice ¿Quiere tacos? Sí Dice ¿Cuántos quieres? Dos Digo Y me queda viendo ¿Dos? Sí pues Porque yo me imaginaba Aquellos tacos de Honduras Unos tacos grandotes hermanos Yo dije Ha de ser un mega taco Dije No quiero parecer tan con melón Dos Bueno dos Hermano Y me llevan aquellos rollitos Aquí le dicen Allá Allá en Honduras se le dicen flauta Y ahora cómo hago para pedir otro Pero Debemos de entender el lenguaje Y la forma en la que Dios nos está hablando Dice Ahora Hasta el día de la eternidad O sea Dios no está esperando las cosas para mañana Dios las está esperando para hoy Amén Entonces crecemos en conocimiento Y reconocemos que lo que hacemos Es porque hermano Valoramos la gracia de Dios Porque entendemos que es por agradecimiento Que nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer Y eso es una señal de que estamos creciendo Es una señal de que el conocimiento que hemos escuchado Ahora está siendo puesto en práctica Amén Por eso es importante Porque debemos de tener y nunca olvidar que el Señor viene pronto Eso era lo que Pedro le estaba diciendo O sea No olviden que el Señor puede venir en cualquier momento El Señor no es como cuando nosotros estamos viendo una película Y ahora le voy a poner una pausa Y después que termine mis quehaceres Ahora voy a volverle a poner para que continúe No hermano Esto puede ser en cualquier momento Entonces Ahí vemos como el Señor nos está llamando A que debemos de trabajar para poder crecer Y trabajar es adquirir conocimiento Es ponerlo en práctica Y entender a través de la gracia del Señor Que eso le va a agradar a Dios Amén En Efesios 4.21 dice la palabra Si en verdad le habéis oído Escuche esto Ya habéis sido por él enseñados Hay diferencia entre oír Y realmente ser enseñado La gente puede escuchar las cosas Pero puede ser una mala enseñanza O puede ser que simplemente no la quiso recibir Sigue diciendo la palabra Conforme a qué A la verdad que está en Jesús Versículo 22 En cuanto a la pasada manera de vivir Que dice Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu de que De vuestra mente Vestidos de nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad De la verdad Fíjese Cuando dice este pasaje No simplemente está hablando Con respecto a no pecar Porque a veces nosotros Pensamos que este versículo Solo es Ok Si antes tomaba Ahora ya no voy a tomar Y eso le agrada al Señor Buena cosa hace Pero eso va más allá De simplemente no practicar el pecado Porque por eso es que Entendemos que si trabajamos Para poder crecer Estamos valorando la gracia del Señor La gracia del Señor No solo es no practicar el pecado Sino también hacer las cosas Que le agradan a Él Sino también poner nuestra vida A disposición del Señor Por eso es muy difícil Hermano Trabajar en la obra del Señor Cuando tenemos esa vieja forma de ser Diga conmigo Vieja forma de ser Verdad que uno en el trabajo Se siente como pavorreal Cuando es jefe va Porque todo le No es que lo aprecien Pero cuando usted es jefe ¿Qué quiere jefecito? ¿Quiere un café jefe? Verdad que sí Usted se siente importante Porque dice Voy a quedar bien con el jefe Y los demás compañeros le dicen Lebra, arrastrado Lambebota Yo no sé tanta cosa Que le inventa la gente Pero la gente va La gente va con una intención Quizás me dé un aumento Quizás me pone a hacer menos O sea Tenemos una mentalidad así Entonces cuando trabajamos En la obra del Señor A veces tenemos esa vieja naturaleza Amén hermano Y como somos buenos trabajadores Le dice algo el jefe Y bravo se pone Mira cuántos han sido jefes acá Antes o más Hermano Y usted le dice algo A un trabajador Se le enoja Más cerca Y entonces No solo estamos hablando De lo malo que hacíamos Antes de venir a Cristo Sino que en nuestro diario vivir Todavía seguimos practicando Esa vieja manera De ser Por eso dice Despojaos Que no seamos hermanos Engañados Y todavía agrega Ese mismo versículo Que nos renovemos En el espíritu De vuestra mente ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros Hacemos lo que hacemos Lo hacemos Para Dios ¿Está entendiendo? Cuando usted hace Y sirve a Dios Lo hace para agradarlo a él Porque probablemente Aquí en la tierra No vamos a recibir Ningún reconocimiento Y eso hermano Probablemente Solo Dios Y el que lo hace Sabe Que tanto esfuerzo hace Cuando en este tiempo Que estamos en este proceso Con respecto a la iglesia Créame que yo Lo primero que pienso es Cuanto quizás Los hermanos Que han venido a trabajar Están apartando De su tiempo Aparte de su día normal Para venir aquí Eso lo hace uno Cuando entiende Que lo hace Para agradar a Dios Cuando uno crece En conocimiento Cuando no pienso en mí Si no pienso en otros Porque este evangelio Es pensar en otros No es pensar en mí No es pensar en lo que Yo pueda obtener Entonces a veces Cometemos grandes errores Y cuando nos equivocamos Cuando no hemos crecido Es una muestra Que no hemos madurado Cuando vemos las cosas De esta manera Y pensamos así Que otro lo haga Entonces ¿Sabe qué? Estamos pensando Inmaduramente Estamos menopreciando La gracia Y no le estamos valorando Lo que el Señor Hizo por nosotros Porque voy a irme A un pasaje Que no está En sus notas Pero está aquí En la Biblia Que más verás En Éxodo Capítulo 35 Versículo 10 Este pasaje Le voy a dar chance Probablemente Lo puedan proyectar Éxodo 35 10 Dice la palabra Y esto me lo puso El Señor Fíjese Y quiero compartirlo Con usted Dice Todo sabio ¿De qué? De corazón ¿Y sabe qué? ¿Cómo se adquiere Sabiduría hermanos? ¿Cómo se adquiere Sabiduría? A través de un Conocimiento Puesto en práctica Hay gente Que tiene conocimiento Pero no es sabio ¿Verdad que sí? El sabio Es aquel Que tiene El conocimiento De Dios Y sabe Cómo Aplicarlo Ahora Dice la palabra Todo sabio De corazón Entre vosotros Vendrá Y hará Todas las cosas Que Jehová Ha mandado El tabernáculo Su tienda Su cubierta Sus corchetes Sus tablas Sus barras Sus columnas Sus vasas El arque Sus barras Y todo Mire Sigue haciendo Una descripción Total De lo que era El tabernáculo Pero antes De hacer La construcción De ese tabernáculo El señor Estaba pidiéndole Que todo Sabio De corazón Habían llamado Aquellos que eran Buenos En lo que hacía No iba a poner A alguien A hacer algo Que no era Su área Pero tenía Que tener De requisito Esa sabiduría De corazón ¿Por qué? Porque si Tenemos Todavía La vieja Naturaleza No entendemos Las cosas Del señor Amén hermano Entonces ahí Nos estamos Encontrando Que no podemos Pensar Como los demás No podemos Actuar Como los demás Es más Eso nos Hace a nosotros Crecer Crecer Porque aquí En las reuniones Solo adquirimos Conocimiento Pero cuando Trabajamos Para la obra Del señor Cuando usted Sirve En la obra Del señor Cuando usted Es parte De la obra Del señor Conoce El otro Lado De la Moneda Amén hermano Porque como Todo Verdad Usted le va A tocar Personalizar Su servicio Si le toca Servir Conoce Con las personas Que están Y usted sabe Que a veces Hacen caras Amén hermano Hermano Haga tal cosa Se le empieza Como A transformar La cara Como paz O cambiar Del color Como Hulk Amén hermano Pero aquí Todos Cuando nosotros Simplemente Adoramos Todos Estamos De buenas Amén Pero cuando Nos toca Tener un trato Más directo Entonces Uno dice Yo no sabía Que él O ella Era así Amén Denle un aplauso Por eso hermano Déselo fuerte Por favor Amén Entonces No podemos Pensar Como los demás Debemos de ser Hermano Sabios De corazón Porque el Señor Nos pide Que podamos Ser renovados En el espíritu De vuestra De vuestra Mente También hermano Sabe que es necesario Que podamos Aprender El modelo De Jesús Diga conmigo Modelo Por favor Sabe que a veces Nosotros necesitamos A alguien A quien seguir A quien imitar O como hacer las cosas Si nosotros Somos un Mal modelo Esa es la Réplica Que se seguirá Dando Por eso Somos llamados A ser un buen Ejemplo Un buen modelo Hermano Jesucristo Dio ejemplo A nuestras vidas Mire lo que dice Mateo 20 28 Lo tienen Como el hijo Del vino Y está hablando Y está hablando De este pasaje Escuche Podemos verlo Antes del Señor Dar su vida Por nosotros En la cruz Si no todo Lo que hizo antes Ahora vamos A ver lo que El Señor Hizo antes El Señor Sanó enfermos Levantó muertos Y alimentó Y alimentó al hambriento Fíjese Que cosas Las que el Señor Hizo Porque a veces Dicimos Ah yo sé Que el Señor Murió en la cruz Del Calvario Si Pero antes De ir a la cruz Del Calvario Él hizo También una obra Vivencial ¿Entienden? No solo fue Que murió Como estaba Profetizado Si no antes De eso Vino a poner En práctica Y ser ejemplo A otros ¿Para qué? Para que esos otros Lo pudieran seguir Hermano Estamos aquí Usted y yo Para poder entender Que si las cosas De Dios Son voluntarias Ese voluntariado Es porque Dios lo puso En el corazón Si yo no tengo El deseo De ser voluntario Es porque no he crecido Y no he madurado Porque las cosas Que se hacen El Señor Él las pone En un sentir especial Amén hermano ¿Está entendiendo esto? Aquí no es Cuando yo puedo O yo quiera Cuando el Señor Mandó al pueblo A construir Ese tabernáculo No le preguntó A aquellos que podían Si lo tenían O no Hacer Lo iban a hacer ¿Sabe por qué? Porque ahí va a estar La presencia del Señor Porque ahí era Donde el pueblo Se iba a gozar Amén Entonces Ahí vemos Cómo el Señor Nos dio un gran ejemplo Hay un ejemplo A seguir Hay una manera Cómo servir Y esa es la manera De Jesús ¿Cómo es esa manera En la que Jesús servía? De una manera Incondicional ¿Por qué? Porque siendo Dios Sabía que toda esa multitud Que leímos en Juan 6 Que necesitaba ser alimentada Cuando iba a ser crucificado Ellos mismos Lo mandaron a la cruz O sea O sea que el Señor No esperaba De que esas personas Fueran agradecidas Sino más bien Vio la oportunidad De poder ayudar Vio la oportunidad De poder Mostrarles a Él Lo que debemos de hacer Como buenos cristianos Como hijos de Dios Pero ahí luchamos Muchas veces En la obra del Señor Con tales cosas Como Orgullo Rencor Envidia Vanagloria O en simplemente No pensar en los demás En simplemente En pensar Cómo nosotros Podemos sentirnos Entonces Quiero que vea esto Cuando yo pienso De esa manera Y a todos los que estamos aquí Probablemente sea aplicable Para pocos O casi a nadie Es una muestra Probablemente Que necesitamos Mayor conocimiento Y crecer Y madurar En lo que es El En nuestra relación Con el Señor Amén Le podemos servir a Él Incondicionalmente Jesús nunca va A menospreciar Porque a veces Pensamos hermano Que cuando hablaba De Por ejemplo De Felipe Iba a menospreciar Ese liderazgo Que tenía No, no A veces Lo que quiere el Señor Es simplemente Entender Que entre mayor El Señor delega A los que estamos aquí Para su obra Mayor compromiso El Señor demanda Mayor Debemos de servir Nosotros Cuando nosotros Pensamos Porque el mundo Piensa de esta manera Yo soy jefe Y que todos hagan Lo que yo pido ¿Verdad que sí? En el Señor Es al revés Entre mayor Dios te use Más tienes que servir Y ser ejemplo A otros Porque aquí No estamos En un modelo Del mundo El modelo Del mundo Te dice Alguien va a hacer Las cosas por ti En el modelo De Jesús Tú las tienes que hacer Para ayudar A otros Ese es el modelo De Jesús Amén hermanos Entonces Vamos a continuar Lo que dice Diciendo la palabra En Juan 13 12 Dice así Así que Escuche esto Después Que le hubo Lavado los pies Tomó un manto Y volvió a la mesa Y le dijo ¿Sabéis lo que Lo que Os he hecho? Vosotros Me llamáis Maestro Y Señor Y decid bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros También debéis De lavaros Los pies Los unos A los otros ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque ejemplo Os he dado Para que Como yo Os he hecho Vosotros También Lo hagáis Si usted se va Antes de este versículo ¿A qué se refiere El Señor? Ahí está Pedro ¿Cómo tú Me vas a lavar Los pies? Porque segurito Que si el Señor No lo hacía Cuando Pedro Tuviera a sus discípulos Iba a querer Que le hicieran Las cosas El Señor Cambió un modelo Un modelo Donde no pienso En lo que Otros hacen Sino en lo que Yo puedo hacer Por ellos Un modelo Donde no pienso En que los demás Van a trabajar Para la obra Sino que puedo Yo hacer Para la obra Del Señor ¿Está entendiendo Esto hermano? Cuando yo No pienso De esa manera Entonces tengo Que irme Al rudimiento A lo principal Donde necesito Conocimiento Y sabiduría De parte de Dios A través de la palabra ¿Está suave esto Hermano? Venga hermano No se No se No se ponga Serio Por favor Por eso hermano Debemos De estar dispuestos Y todo Lo podemos hacer ¿Sabe de qué manera? Lo podemos hacer De una manera Humilde Y obediente Porque Yo no sé aquí Cuántos tienen Adolescentes O los tineyes ¿Sabe qué? La etapa más dura Porque no Quieren hacer nada Uno le dice En esa etapa No se dará cuenta Usted padre No le dice Mire Recoja Esa cosa Sí Ya voy Pero ese ya voy Hermano Son tres horas después ¿Verdad que sí? ¿Cuántos tienen hijos Que cuando usted le dice Que hagan algo Lo hace Antes de que usted termine Lo están haciendo? Dios guarde Hay que ponerse a orar Ayunar Hermano Y que el señor Haga algo Sobrenatural No reaccionan O solo pasa en mi casa Hermano Entonces A veces los hacen Y uno más enojado Se pone Porque van ahí Hermano Pero usted escucha Y no es una alabanza Que le están dando al señor Es un gran Y si tienen hermanos Peor Porque yo O sea Echándole el clavo a otro O sea Porque a mí Hermano Cuando hacemos las cosas Para Dios Las hacemos Con humildad Y las hacemos Con obediencia Estamos aquí Sirviendo al señor Y estamos ahí Recibiendo a la gente Y dice Dios le bendiga hermano Hermano Casi le va a pegar ¿Verdad? Si no lo hacemos Con alegría Con gozo Transmitimos ese amor Que Dios nos ha dado Aunque a veces Es difícil Porque sabemos De que Todo el mundo Viene cargado Por eso Jesús dice Vení a mí Todos los que están Estén cargados Y trabajados Para que Dios Lo pueda hacer Descansar Amén Amén hermanos Marcos 10.43 Dice la misma palabra Marcos 10.43 Dice así Pero no será así Entre vosotros Sino que el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro ¿Qué? Servidor Y el que de vosotros Quiera ser el primero Será Siervo de todos Y el que vosotros Quiera ser El 45 Porque el hijo Del hombre No vino para Ser servido Sino para ¿Qué? Para servir Y para dar su vida El rescate De muchos Porque ahí hermano Entre los discípulos Estaban Ahí la 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 discusión ¿Verdad? Ay señor Que se siente este A la derecha Y el otro A la izquierda Hermano Porque a veces Queremos hacer las cosas Como que si vamos A ser promovidos A una mejor posición Y en el señor No es posición En el señor Es privilegio Y nosotros debemos De cambiar nuestra manera De hablar Porque posición Te lo dice el trabajo En la iglesia O en la obra del señor Son privilegios ¿Está entendiendo hermano? En la iglesia No se dice cargo En la iglesia Es un privilegio Cargo es algo Que te pesa En la iglesia Es un privilegio Que Dios te escogió Entre muchos A ti Así como el señor Escogió A sus discípulos Así lo escoge el señor A uno Amén hermano Entonces cargo Es algo que te pesa Es mejor que lo dejes Porque Dios No quiere gente Que sienta Que es una carga Sino que tiene que ser Un deleite Amén Por eso el señor Claramente dice Que el vino a ser A ser Servir Y no para que lo sirvan Aunque Nosotros Por amor a él Y la gracia de él Hacemos lo que hacemos Filipenses Capítulo 2 Versículo 5 Dice la palabra Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús Mire hermano Y entonces ahí viene uno Es que yo no siento Ganas de hacer eso Yo no Yo no tengo ganas De hacer nada Nadie tiene ganas De hacer nada Hermano Mire mañana es lunes Mañana usted Tiene una batalla Yo no sé verdad Bueno la mayoría Tiene una batalla En la mañana Lunes Ya desde la noche Se empieza a angustiar Mañana Ir a trabajar Y el día más contento Es cuando le dan el pago Ese día hermano Hasta Hasta danza En el trabajo Pero eso es Resultado De haberse Levantado Todos los días En la mañana Jesús está diciendo En este pasaje Y nos está hablando A nosotros Que haya ese sentir Que hubo También en Cristo Jesús Escucha que Siendo El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho Semejante A los hombres Lo que él era Lo que él hacía Perdón No le quitó Lo que él era O lo que él es ¿Está entendiendo? La esencia Que usted y yo tenemos No va a desaparecer Por las cosas Que nosotros hacemos Porque cuando hacemos Las cosas Para recibir Reconocimiento Entonces Empezamos a tener Un gran problema Ese sentir Nos lo puso El Señor Ese sentir Lo puso Nuestra carne Ese sentir Lo puso Nuestra vanagloria Ese sentir Lo puso El poder Ser Superiores A otros Y no El servir A otros Ese pasaje No solamente Está hablando Del sacrificio Que el Señor hizo Sino de los milagros Que él realizó Sino de Cómo el Señor Se compadeció Mire Le voy a decir algo Cuando el Señor Tuvo que ir a Realizar varios milagros Él se entristecía No estaba obligado A sentirse triste Bueno Yo soy Dios Levantate Reviví Esa era la labor Del Señor Su palabra decía Que venía A hacer milagros Pero el sentir Compasión Él no está Obligado A eso Porque a veces Podemos hacer Las cosas Hermano Sin sentir Hacerlas Sin sentir Eso En nuestro corazón Y las cosas Es Que Dios Quiere que tengamos Pasión Por lo que Hacemos Que lo amemos Amén Por eso es una Disposición Y ese sentir No es algo Que le van a hacer Porque el sentir Viene de El alma Y ahí viene Ese sentir El sentir Viene del alma Y en el alma Están hermano La tristeza La alegría Vienen todas Esas emociones Y es una batalla Por eso dice Su palabra Que Él vino A salvar Un alma El Señor vino A rescatar Un alma Porque el alma Se opone A esas cosas Tengamos esa disposición Porque cuando Tenemos la disposición Indudablemente Nuestro cuerpo Se va a oponer Nuestro cuerpo Va a hacer Que nosotros Nos desanimemos Para poder Servir a Dios Y usted y yo Que estamos aquí Quiero que vean Que si Dios Permite todas Las cosas Es porque Quiere algo Con nosotros Si usted Está aquí Como familia Juntos Debemos de Agradar a Dios Y servirle al Señor Y servirle Con nuestro tiempo Servirle con nuestra vida No solo aquí En la iglesia No solo en las cosas Que podamos hacer En la obra Sino también afuera No es de descuidar una Y hacer lo contrario En la otra Sino es que Hacerlo plenamente En todo Amén Y no importa Las cosas que pasemos Entendemos Que la hacemos Para el Señor Amén Allí también hermano En el punto 3 Es necesario Que nosotros Esperemos a ser Extendidos por Dios Poder hermano Que el Señor Nos estire A lo que somos hoy Que podamos crecer más Juan 6 5 Dice la palabra Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había Venido a él Gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde Compraremos pan Para que coman Estos? Pero esto decía Decía para probarle Porque él sabía Lo que había de hacer Cuando el Señor Nos pide Que hagamos algo Él sabe por qué es Él sabe que vamos A poder aprender O vamos a ser Probados O vamos hermano A ser ejemplo Para otros Hay muchas razones Por las cuales El Señor Quiere que nosotros Podamos ser Extendidos Podamos crecer Para que podamos Que podamos ver Algo muy importante Que nuestra fe Pueda mostrarnos Cómo resolver Las soluciones De las cosas Que podamos ver Una situación Que no va bien Y que podamos ser Instrumento Para la solución Porque es fácil Que lea Eso no está bien Eso lo puede ser Aún al que no sabe Sino que Dios Nos pone en un lugar Para decir Hay que hacerlo De esta manera Porque eso Le ayuda a otros A aprender Y ser un modelo Un ejemplo Para una próxima oportunidad Amén Que podamos pensar Acerca de nuevas Posibilidades Hoy estamos aquí Hermano Y nunca nos imaginamos Cómo podíamos estar Me acuerdo un hermano Que me decía En estos días Dice Cuando nos movimos Para este espacio En el que estábamos Mirábamos grande Yo me paraba El día Que estábamos aquí Digo Que grande el espacio Señor Ahora vamos a necesitar Trabajar más Porque vamos a tener Espacio para recibir A más personas Pero es a través De los que estamos aquí Y aquí hermano No es ponernos a orar Señor Ya en esta casa No El Señor quiere Que vayamos Por ellos Porque orar es fácil Es ir por ellos Que pocos aménes Creo que el mosquito Que andaba por acá Dijo amén Le vamos a decir Hermano A los cristianos Animales Animales Animados Que tenemos aquí Porque tenemos Algunos que son cristianos No crea Hermano Dios nos llama A todos Para que podamos Servirle Que podamos tomar Una acción Y una acción Esperanzadora Amén Por eso En Marcos 12 41 Nos dice La palabra Escuche esto Y le dije Que aquí Viene lo más Lo más retador Para todos Los que estamos Marcos 12 41 Jesucristo Se encuentra Con una situación Práctica Dice así Estando Jesús Sentado Delante del arca De la ofrenda Escuche Que era una práctica Que ya traía Que era parte De la forma En la que el pueblo Adoraba Miraba como el pueblo Echaba dinero En el arca Y muchos ricos Echaban mucho Y vino una viuda Pobre Y echó dos blancas O sea Un cuadrante Entonces llamando A sus discípulos Les dijo Es cierto Digo Que esta viuda Pobre Echó más Que todos Los que han echado En el arca Porque todos Han echado ¿De qué hermano? De lo que él es ¿Qué? Pero esta De su pobreza Echó todo Lo que tenía Y todo Su sustento Cuando el señor Quiere que nosotros Podamos crecer Y ser extendidos ¿Sabe qué? Todos somos probados En todo Y con todo Somos probados En todo Y con todo ¿Por qué? Porque humanamente A veces nosotros Nos dejamos guiar Por lo que la gente Pueda dar Y estamos hablando Ya de algo económico Porque aún servirle Al señor Lo hacemos a través De lo que tenemos Si no le servimos En su obra Y tampoco le servimos De eso Necesitamos hermano Ir al principio De la gracia De parte del señor Amén Si nosotros no hacemos Ninguna de las dos cosas Hay un gran problema No hemos entendido Lo que es ser Cristiano Y ser parte Del pueblo del señor Pero aquí el señor Les da una enseñanza A sus discípulos Porque dijo Estos han dado De lo que les sobra Entonces a veces Podemos tener mucho Y damos al señor Pero no damos De lo que De nuestro corazón Y a veces Las personas dan De lo que Tienen Sinceramente No son cantidades Porque la iglesia Comete un gran error La iglesia a veces Habla acerca de cantidades Si yo tengo mucho Dios me llama A que sea generoso Pero si yo no doy Lo que Dios Ha puesto en mi corazón Porque estoy todavía Con la naturaleza vieja No es que le va a servir No es que no va a servir Los recursos Del señor Para la obra del señor Pero eso no es Lo que Dios Le está agradando En el corazón Hay un dicho Que dice Que nadie es tan rico Que nunca necesite Ni tan pobre Que no pueda Ayudar a otros Y esa es una enseñanza Porque si nosotros Hermanos Todavía no entendemos Y fue una enseñanza De parte de Jesús A sus discípulos Con respecto a Cómo podemos Nosotros Servirle Y agradarle a él Y que podamos Ser generosos Le podemos servir Al señor Con nuestro tiempo Pero también Con nuestros recursos Yo puedo dar mucho Pero le doy De mis sobras Le voy a repetir esto Yo puedo dar mucho Pero le doy De mis sobras Porque mi vieja naturaleza Me dice Que es demasiado Y cuando yo pienso De esa manera ¿Sabe qué es lo que Le estoy diciendo Al señor? No te lo mereces Se lo voy a repetir Otra vez Le estamos diciendo Al señor No te lo mereces Por eso Aquella pobre mujer Viuda Dio todo lo que tenía Porque por alguna razón Estaba poniendo Esa ofrenda Era lo que Dios Puso en su corazón Yo no le estoy diciendo Aquí que venga Y traiga un montón De dinero No es así No se equivoquen Sus pensamientos Sino que podamos Reflexionar Qué tanto Nosotros Conocemos al señor Y qué tanto Hemos crecido Y hemos entendido Todos estos principios Por eso Todo lo que hacemos Lo hacemos Para tener una recompensa Eterna Diga conmigo Recompensa eterna Por favor Marcos 16.25 Dice Porque todo lo que Quiera salvar su vida La perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa de mí La hallará Versículo 26 ¿Por qué Aprovechará el mundo Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa Dará el hombre Por su alma? Cuando nosotros Perdemos el enfoque De por qué hacemos Las cosas Donde nosotros Hermanos Estamos trabajando Tanto Para obtener Tanto Estamos descuidando Nuestra alma Y el señor Nos está diciendo Se va a perder Tu alma Porque vas a Descuidar Mi relación Conmigo ¿Está entendiendo? A Dios No le agrada Eso A Dios No le agrada El afán A Dios No le agrada La avaricia A Dios No le agrada Hermano Que nosotros Descuidemos La relación Que podemos Tener con Él A Dios No le agrada Que nosotros Dejemos de lado Lo que podemos Hacer para su obra Por hacer las cosas Para mí Porque el señor Quiere que pensemos En la recompensa Eterna Amén Lucas 9 16 Dijo En ese mismo Pasaje Que elegimos De Juan 6 Pero viéndolo De este ángulo Tomando los cinco panes Y los dos pescados Levantando los ojos Al cielo Que dice Los bendijo Los partió Y dio a sus discípulos Para que pusiesen Delante de la gente Versículo 17 Comieron todos Se saciaron Y recogieron Lo que les sobró Doce cestas De pedazos Aquí no es Hermano Que usted gane mucho Gane poco Me voy a meter Con lo que usted Pueda recibir En su pago Por su trabajo Aquí no está hablando De cantidades Usted puede ganar Poco y feliz Y le va a ajustar Le va a abundar Y va a gozarse En el señor Amén Eso es lo que el señor Quiere Porque solo tenía Esos panes Y esos peces Y esa gente Esa es acción Pero la gente Puede hermano Hasta perder el sueño Porque está haciendo cuentas De que lo que va a ser mañana Y cuánto va a ganar mañana Y hermano Y lo que va a ganar La próxima semana Pierde su familia Perde su relación Con Dios Termina enfermo Termina solo Termina Sin Cristo Tenga mucho cuidado Es una advertencia De parte del señor Las oportunidades No todas Vienen de parte de Dios Amén Ya para terminar Mire lo que dice La palabra Lucas 6 38 Dada y se os dará Medida buena Apretada Y remesida Rebozando Darán En vuestro regazo Porque con la medida Le agradezco Amando que Dios Que Dios ponga un sentir Pueden pasar 10 años Y no va a sentir Porque el cuerpo Nunca quiere hacer nada Ni en nuestro trabajo Ni mucho menos En la obra del señor Amén Ahí donde está Por favor Le pido que cierre sus ojos Cierre sus ojos Dios está dándonos Un mensaje Muy claro A esta iglesia Todos los que estamos aquí Gloria sea En nombre de Jesús Cierre sus ojos Por favor Te damos gracias Señor En esta preciosa mañana Por este lindo tiempo Que me has permitido Compartir esta palabra Señor Que este lugar Se llene De tu Espíritu Santo De conocimiento Que podamos Señor Ser sabios En las cosas que hacemos Que podamos poner Nuestra vida A disposición de ti Mira a todos Los que estamos aquí Señor Somos llamados A crecer Y a servir Tú sabes Señor Todo lo que hemos pasado Como iglesia Como ministerio Yo te doy gracias Por cada hombre Por cada mujer Que ha apartado De su tiempo Y sus recursos Para que podamos Señor Seguir adelante Aquellos Señor Que han sido de bendición Síguelo bendiciendo Que tu llamado Pueda Señor Añadir a más personas A familias A hombres A mujeres A jóvenes Cada mano Cada mano Señor Cuenta Cada minuto Que mis hermanos dan Yo sé que tú Lo tomas en cuenta Te damos gracias Señor Ayúdanos Ayúdanos Vamos a seguir adelante Entre más Personas Dios Pones el mismo sentido Más liviana Será La labor Que tú has Encomendado A esta iglesia Póngase en pie Amado hermano Gloria sea tu nombre Gloria sea tu nombre Señor Órale al Señor Hable conmigo Deje que el Espíritu Santo Ministre su vida Pregúntele que El Señor Espera de usted El Señor Le reveló a Felipe Quien era Él en sí mismo Cuando Felipe Le preguntó Que iban a hacer Cuando el respondió Lo que Jesús Le preguntó Felipe se reveló Quien era Dígale al Señor Revelame Quien soy Señor Que siento Que hago Quizás yo No lo pueda ver Señor Pero tú Si lo ves Padre bendito Te necesitamos Te necesitamos Señor No nos Desampares Queremos Seguir avanzando Queremos Ser Señor Ser extendidos No solo Señor En este lugar Sino también En nuestra vida Espiritual Sino también En lo que Desarrollamos Afuera Dios En nuestro trabajo Con nuestra familia Padre oramos Para que tú Te puedas Manifestar Para que no Nos dejes Solos Señor Como dijo Moisés Si tú no vas Con nosotros Señor No nos Moveremos Bendito Sea el nombre Del Señor Gloria Adore un momento Al Señor Dele un minuto De adoración A Él Adore al Señor Gloria Sea A Él Gloria Sea Aunque yo Esté En el valle De la muerte Y dolor Tu amor Me quita Todo temor Y si llego A estar En el centro De la tempestad No dudaré Porque estás aquí Y no temeré Del mar Pues mi Dios Conmigo Estás Y si Dios Conmigo Estás De quien temeré De quien temeré No, no No me soltarás En la calma En la tormenta No, no No me soltarás En lo alto O en lo bajo No, no No me soltarás Dios Tú nunca Me dejarás Puedo ver La luz Que se acerca Al que busca De ti Gloriosa luz Cuando otra No hay Y terminarán Y terminarán Los problemas Mientras llega El fin Viviremos Conociéndote A ti Y no temeré Del mar Pues mi Dios Conmigo Conmigo Estás Y si Dios Conmigo Estás Dime De quien temeré De quien temeré No, no No me soltarás En la calma O en la tormenta No, no No me soltarás En lo alto O en lo bajo No, no No me soltarás Dios Tú nunca me dejarás No, no Puedo ver La luz Que se acerca Al que busca De ti Y terminarán Los problemas Mientras llega El fin Voy a Alabarte Voy a Alabarte copo Elversal Desil annel notifications Es Mile Elversal Para Em Y Bas Voy a location La